Víctor Morán, excelente descripción de Javier Solís. En eso son buenazos. Sigan así, no toquen temas de política, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Pues ya no va a haber nada que hablar de política hasta que salgan las candidatas. Sí, ya, yo sí. Pero mira, ayer que se agarran a patadas, golpes y palos. Esto se va a poner, pues, si no serio, por lo menos delicado. Integrantes del equipo de Claudia Sheinbaum que vigilaban la aplicación de los cuestionarios de Morena, se agarraron a golpes con el comité de apoyo de Marcelo Ebrard. Ándale. Mal asunto, ¿eh? Muy mal asunto. Ya ellos se tiran, ¿no? Él y ella. Que tú la traes, que yo no quiero, que tú no sabes, que yo no puedo. En fin, yo lo quiero más. No, yo lo quiero más. Se pelean como los hijos. Sí. Con el papá. Bueno, pues ayer llegaron a los golpes sus bases. Ayer en la calle se agarraron a puñetazos y patadas para defender lo que ellos consideran que está bien. Y mira, yo creo que Marcelo, después del compromiso, por lo menos lo que aparentemente hubo entre el observador y Marcelo, por la candidatura a la presidencia en el 12, yo creo que Marcelo está sacando todo el coraje de una promesa no cumplida. Como cuando los papás decimos, este domingo te llevo al cine y no los llevas. Y que los niños hacen el berrinche. Así está Marcelo ahorita. Ay, pues qué berrinchudo. No, 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 no es berrinchudo. El otro que no es amigo. Pues ya Marcelo tiene edad para saber que recoja sus cositas y que se vaya a otro lado. Bueno, sí, sí. El sexino tuvo dos o tres momentos donde pudo haber dicho, me voy, voy a tratar de ir armando mi candidatura porque aquí no hay futuro. Fácilmente tuvo tres, dos o tres. Entonces ahorita que se tira la pataleta y todo, yo no sé si sea para negociar algo. Yo no sé qué podrían ofrecerle que realmente exonerarlo de por vida, si tiene alguna cosa ahí chueca con la que le pisen. Porque, ¿a qué más podrías aspirar? Y además, no creo que López Obrador le dice ahorita a Claudia, oye, Claudia, vas a ser tú, pero le tienes que dar la secretaría de Gobernación o X secretaría a Ebrard. No creo que Claudia se quedaría muy conforme y a la mera hora ya llegando al poder. Claudia diría, ah, jefe o exjefe, le agradezco mucho. Sí, pero Ebrard se larga. Está frito. Sí, sí, es que la única opción válida que le queda es lanzarse desde ahora. Al vacío. Al vacío, lo que sea. Pero sí, obviamente ponen problemas a esta Claudia. Pero se arruga el vacío. Es decir, el problema en México es que puede dividir la oposición y que haya dos candidatos de oposición, pero también puede ser que haya dos candidatos oficiales y eso debilita a Morena, obviamente. No, no puede haber dos candidatos oficiales, Mario. Si se lanza, este, este, Ebrard, por supuesto. En el momento en que se lanza por la libre, ya no es candidato oficial. Ya no tiene apoyo del partido. Así es, habrá uno más oficial que otro, pero represando la misma corriente, obviamente sus votos los obtendría de los que obtendría un candidato único de Morena. Es que el problema ahí sí sería, si se va a Ebrard, se lleva sus votos. Sí. Eso le podría afectar muchísimo a Claudia. Uy, qué miedo, qué miedo, se lleva a todos. Ha de estar diciendo Claudia. Probablemente lo diga, pero acuérdate que ellos se enfrentan a la tercera opción. ¿Qué es la tercera opción? No sería candidato único, Ebrard, a menos de que haya una negociación extraordinaria, que acepten que sea el único candidato que se oponga al oficialismo. Lo único que yo les aseguro es que vamos a tener presidenta. Eso es lo único. Y vamos a ver berrinche como el de Camacho Solís a finales del 93 cuando destapan a Colosio. Y como muchos otros que ha ocurrido a lo largo de la historia, pero vamos a ser, fíjate, más avanzados que Estados Unidos, llegando por primera vez una mujer a la presidencia. Más avanzados que Europa y que Dinamarca y que otros países en cuestión de igualdad de género. Oye, pero fíjate que están haciendo, es que lo del frente y que si la votación, no hay un proceso electoral en la elección de precandidatos o candidatos donde sea terzo y armonioso. Siempre hay un raspado, siempre hay un lastimado, hay muchos berrinchudos, ya sea del sector oficial o de la oposición. Lo vimos, por ejemplo, cuando Calderón dejó de apoyar a Josefina Vázquez porque él quería a Cordero. Entonces, así que es que ayer se los dieron las decididas, es que cómo es posible que no llegaron al domingo y entonces han manchado el proceso. Por favor, es política mexicana. Siempre se dan codazos y eso hace una lucha de lodo, si bien en el mejor de los casos.